Creo que sí se ha retrasado bastante. Creo que todos los partidos, a nosotros nos han convocado a los partidos locales. Sabemos que el diputado encargado de la comisión ahí en el Congreso dijo que ya la siguiente semana ya se discute y una serie de cosas. Sin embargo, creo que es importante una discusión más abierta, más abierta entre todos los coahuilenses y obviamente, particularmente, entre los actores políticos que son precisamente los partidos políticos, todos los partidos nacionales y locales. Creo yo que va a haber un atraso o un retraso considerable. La elección, ya estamos casi a un año de la elección. Entonces, sí tiene que reformarse la ley electoral de Coahuila y que esperamos que siga siendo una ley que permite el acceso de los diferentes actores porque lo otro es que también se quiere hacer como en algunos otros estados donde se está priorizando, se está favoreciendo el que nomás existan dos partidos, el PRI y el PAN. Con la cámara de Gerardo López, para RCEG, informó Eduardo Sarabia.